D'alban, 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 d'alban. Primer aviso. Eso ya. ero. Let's go. Tengo una vuelta contigo, mami. ¿Qué pasa, Ibi? Manos arriba, que llegó la Mari. El como Pano tá prendiendo el party. Vos sabés, mami, como dijo el Dari. Dale go, dale go, sí, grito, go, go. Manos arriba, que llegó la Mari. El como pano está prendiendo el party Vos sabes mami como dijo el guy Dale go, dale go, Sidney go, go, go You know Dale, 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 tira su pa' Dairy lady, yo me busqué lo mío Y ustedes están dolíos Será porque despiertan y siguen abajo mío Con los míos siempre fui real Los caretas la verdad me dan igual Voy de deportivo a los lugares más antinos Y en todos los barrios se vacilan de mami Me tiramos WhatsApp, ¿qué pasó? Quieren colaborar después que el tema se pegó Decime que se siente que me mande a bajar De todos los festivales pero me llamen igual No me entraña de ustedes, se voy con barato Si los tengo pisados hace rato Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ha, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, go Manos arriba, la queen con la mari Dale candela pa' que prendan party Todos me miran, ha, que se me jari Dale go, dale flow, dale queen, queen, go Se agitan por tú buscártela En el negocio siempre hay falsedad Así que pártela, dale pártela Quieren la receta y no vamos a dársela ¿Quién? La piscis como aribece Dos tiburonas comiéndose a todos los peces A putaneo como jueces Pero todos me siguen Como al mayor al sigue en la receta Su lenguaje no es mi dialecto Y yo nunca transo con los insectos No se olviden que esto causa y efecto ¿Cómo le va a cerrar las puertas al arquitecto? Un saludo pa' quienes en todas sus esquinas Buenas cervezas y la nena de Argentina Sin contactos, desde abajo Me educaron con la cultura del trabajo Y yo, mano arriba, la que son Caballota como yo, dale movimiento Vienen tangado el pantalón Si nos vamos de misión Terrigo de incendio Somos los que somos, estamos los que estamos Siempre pillo a carguerano, le damos la mano Quieren comprar mi gente con billetito La fidelidad no la conocen en tu equipo Manos arriba que llegó la mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el trai Dale go, dale go, cibi go, go, go Manos arriba que llegó la mari El conurbano está prendiendo el party Vos sabés mami como dijo el trai Dale go, dale go, cibi go, go, go Déjalo que se tiren que nosotros no hablamos con drama Nosotros hablamos con música